Mirando completamente el amanecer me he dado cuenta de una sola situación y es que me hace falta buscar una profesión a mi vida, me hace falta buscar un camino que yo diga este es el camino por el cual yo me voy a dedicar por el resto de mi existencia, me hace falta buscar un por qué vivir y hoy voy a dedicarme a buscar esa razón. Y claro, ustedes se dirán, pero Ale, ¿cómo? Si tú te la encontraste, tienes una mega mansión, tienes autos súper, súper costosos, haces lo que quieras en la ciudad, ¿cómo te va a costar sencillamente buscar una profesión para ti mismo? Yo les voy a confesar un secreto, brositos, pero no les puedo confesar este secreto hasta que ustedes no se suscriban, activen la campanita y dejen su mega brositolike, todos, todos, suscríbanse y activen la campanita. Ahora, sin más que decir, el secreto que yo les tengo que confesar es que yo siempre he querido ser policía detective, siempre, siempre he querido ser un detective y, ah, no, sí, detective, vamos a ser detectives, claro que sí. Tengo que primero ir a la zona de los policías a pedir trabajo, claro que sí, tenemos que empezar como un simple oficial y luego vamos a ir subiendo poco a poco de oficial a policía y cada una de las cosas que van evolucionando en la seguridad hasta llegar a ser un espía, así como lo están escuchando. Y como nosotros somos los mejores del mundo, vamos a llegar en un tanque que lanza bolas de agua y, claro, no me van a decir nada, no me van a criticar, no me van a meter a la cárcel porque yo soy Ale, soy el rey de la ciudad. Así que pa, 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 estamos llegando, ay, hacia dónde era, era hacia acá, vamos, que tenemos que ir por el, Dios, por el puente, que el puente se está elevando, brositos, vamos a dar un salto. Si logramos completar este salto recuerden suscribirse, vámonos, que saltote chavales, me están mirando feo, toma, pa, casa, bolazo de agua, ay, me estaba pasando, por aquí no era, es por aquí, hemos encontrado la salida a ese laberinto. Ahora vamos a pasar por la zona de hospital y acto seguido vamos a encontrar la comisaría, aquí está la comisaría, claro que sí. Ahora vamos a llegar y vamos a tener que decirle al oficial, hola oficial, quiero trabajo, ¿me da trabajo? Y el oficial me va a decir, claro que sí, tenemos un puesto de espía para ti, entra. Y yo le voy a decir muchas gracias, ¿qué misión tengo que hacer? Y el policía me va a decir, tienes que ir a investigar la zona de los ovnis, así va a ser. Esperen, esperen, escuchen, escuchen. Ah, el que es detective. ¡Hola señor detective! ¿Tiene trabajo para mí? Claro que sí Ale, tenemos justo un puesto de detective espía para ti. ¡Ay, se los dije brositos! ¡Quiero trabajar para ustedes! Claro que sí Ale, vas a tener que realizar tu primera misión de espiando las zonas de los ovnis. ¡Se los he dicho brositos que iba a ser exactamente así como se los había comentado! ¡No! Ahora tengo que indicarle cómo es el trabajo. ¡Señor! ¿Qué tengo que hacer? Para empezar tienes que vestirte como yo estoy vestido, por lo menos de policía. ¡Ve, vístete! ¡Ay, ay, 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 ay! Tengo que buscar la zona de vestirme por acá cerca. La zona de vestirme, la zona de vestirme. Por aquí tiene que haber una zona de vestirme, una zona de vestirme. ¡Ay, no! Por aquí están las cárceles. ¡No, no, 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 no! Definitivamente por aquí no hay ningún armario para yo cambiarme de ropa. A ver, por esta parte de aquí. Aquí tiene que haber ahora sí. ¡Pa, pa, 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 pa! ¡No, ay, no, ay, no, ay, no! ¡No! Oigan, ¿y este maletín? ¡Hm! ¡Un poco sospechoso! Yo ya soy detective de la policía, así que ese maletín lo voy a tener fiscalizado. ¡Vámonos! ¡Ay, tengo que irme a vestir! ¡Vámonos a vestir! Irma, como ya somos parte del cuerpo oficial de detectives, puedo usar la ropa de policía. ¡Claro que sí! Aquí atrás, aquí atrás hay justamente una cadena donde me va a permitir entrar para cambiarme de ropa. ¡Pa, pa, 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 pa! Aquí está un estilo un poco urbano. A ver si por aquí puedo encontrar algo que tenga que ver con los policías. Necesito cambiarme de ropa rápidamente. ¡Tenemos el gorro! ¡Tenemos el chaleco! ¡Y tenemos los pantalones! ¡Somos ahora los policías! ¡Sale de los brositos! ¡Claro que sí! Ahora tenemos que ir nuevamente hacia donde estaba el espía. ¡Y él nos va a mandar a hacer la misión que tenemos que completar! ¡Pero está siendo muy tarde! ¡Tendremos que ir a dormir y luego completar la misión! ¡Hm! ¡Oh, no! ¡Mejor! ¡Un espía trabaja mejor de noche! ¡Claro que sí! ¡Así que tengo que mejor hacer mi trabajo de noche! ¡Hola, señor espía! ¡Ya tengo la ropa! ¡Por favor, me indica el trabajo! ¡Claro, Ale! Mira, técnico, lo que vas a tener que hacer es subirte a una catapulta y volar hasta la zona de los ovnis en la montaña de nieve. Cuando llegues, investiga todo lo que puedas. Anota, toma fotos y trae las evidencias aquí a comisaría. Yo las revisaré y te daré tu pago. ¡Ay, lo han escuchado! ¡Voy a tener que ir en catapulta hacia la montaña nevada! Cuando vaya en catapulta hacia la montaña nevada, vamos a tener que tomar fotos, anotar y traer absolutamente todas, 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 todas las evidencias. ¡Claro que sí! Así que vamos a prender la sirena porque somos detectives y tenemos que buscar la primera catapulta que encontremos. Cuando encontremos la primera catapulta, nos vamos a lanzar y vamos a tener que llegar sí o sí hacia la montaña de nieve. Tenemos la catapulta, tenemos la catapulta, brositos, estamos hechos. ¡Es hacia allá! ¡Es hacia allá! ¡Dios, hemos roto completamente! ¡Ah, ya, ya! Y hemos roto completamente el auto, pero no pasa absolutamente nada. ¡Oye! ¡Oye, esto no es normal! ¡Le hemos dado vuelta completa! ¡Oye, oye, 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 oye! ¡Qué malos detectives somos, ah! ¡Somos unos detectives, pero pésimos, brositos! ¿Cómo vamos a voltear la catapulta que era nuestra herramienta de trabajo? ¡Oye, la estamos volteando nuevamente! ¡Somos los mejores ahora! ¡Pasamos de ser los peores a ser los mejores! ¡Vámonos! ¡La hemos volteado ahora sí! ¡Hemos completado muy bien el trabajo! ¡Vamos a que... ¡Ahora, ahora, 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 ahora! ¡Vámonos! Espero que no sea ningún troleo. ¡Ay, vámonos! ¡Vámonos! ¡No! ¡Me acaban de trolear! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete al canal!